Hoy presentamos este suplemento, el suplemento El Viajero... ...que mañana va a publicar el periódico El País, como todos saben, de tirada nacional... ...y que se va a dedicar exclusivamente a la provincia de Jaén... ...se va a dedicar exclusivamente a lo que nosotros denominamos, Andrés, nuestro Jaén Paraíso Interior. El Viajero va a tener oportunidad de recorrer a lo largo de sus ocho páginas... ...este Jaén Paraíso Interior y que en esta ocasión lo hemos dedicado exclusivamente al turismo cultural... ...básicamente, aunque también desde el punto de vista medioambiental hemos querido incorporar alguna parte. Cada vez son más los adeptos, dentro y fuera de nuestra provincia, a este tipo de turismo. Y, sin duda, un turismo y un sector que es tremendamente rentable para los empresarios de nuestra provincia. En primer lugar, por el poder adquisitivo que tienen y también por la estancia media que tienen en nuestra provincia... ...que ha sido una de las asignaturas pendientes en la provincia de Jaén. Este suplemento, que es líder en información sobre viajes, va a permitir que nada más y nada menos... ...que 1,9 millones de lectores que tiene cada viernes puedan conocer, con más en profundidad a partir de mañana... ...por un lado, lo que es la ruta de los castillos y de las batallas, con un pequeño paréntesis... ...en el octavo centenario de la batalla de las Navas de Tolosa, que se conmemora este año. También los lectores del país van a tener oportunidad de ver la belleza del que denominamos... ...el mejor renacimiento del sur, Úbeda Baeza, y también la Catedral de Jaén. También dos joyas que ya han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y la Catedral de Jaén, que aspira a serlo. Y, como bien saben, hay un expediente puesto en marcha por la Junta Andalucía para ello. Pero también hemos querido hacer un especial esfuerzo en lo que es el centenario de la llegada de Antonio Machado a Baeza. Una efemérides que para nosotros ha sido importante en torno a esta efeméride. Se ha montado una serie de actividades a lo largo de este año y que también forma parte de la información que los lectores del país van a tener oportunidad de ver mañana. También hemos incorporado lo que denominamos un descanso refrescante y aventurero en nuestros parques naturales. No solamente en los cuatro parques naturales, sino, como le comentaba al director del País Viajero, ese tapiz, el quinto parque natural de la provincia de Jaén, que son, Andrés, esos 60 millones de olivos, que sin duda es un elemento también diferencial y lo que más impacta a los ciudadanos cuando llegan a nuestra tierra. Incorporamos también al País Viajero lo que es el viaje al tiempo de los íberos. También pretendemos, como todos saben, que sea un elemento diferencial en cuanto a nuestra oferta cultural en la provincia de Jaén. Jaén es el territorio de España con mayor riqueza, mayor número de yacimientos de arte íbero. En ese sentido, está en marcha lo que es el viaje al tiempo de los íberos, en el que la principal parada va a ser el Museo Internacional, que en este momento se encuentra ya en un estado avanzado de construcción, pero que el año pasado ya pudimos la oportunidad de sumar a ese viaje al tiempo de los íberos lo que es el yacimiento, todo el centro de interpretación de Cástulo, en Linares, y el centro de interpretación y el aula de formación en el yacimiento de Toya, en Peal, debe ser. Y también, por último, poner en valor lo que ha sido una constante en el inicio de esta legislatura hasta ahora, y es ligar aceite de oliva a turismo. Creemos que es un elemento también diferenciar que aporta singularidad a un territorio como el nuestro. Y para finalizar, en este sentido, también insistir en algo que para nosotros creemos que es importante, y es convertir a Jaén en ese paraíso de encuentro. La experiencia de los últimos meses está poniendo de manifiesto que la celebración de congresos, encuentros, convenciones, está suponiendo no solamente incrementar de manera sustancial el número de pernoctaciones y el número de véjeros, sino que también permite que conozcan en profundidad nuestra tierra y que vuelvan a visitarlo, además de convertirlo, en muchos casos, en embajadores de la provincia de Jaén. Hace algunos años, cuando hablábamos de turismo en la provincia de Jaén, hablábamos de economía afición. Hoy, afortunadamente, es una realidad. Y es una realidad porque hemos conseguido convertir en destinos turísticos los 97 municipios de la provincia. Pocos creían en esta actividad hace pocos años. Sin embargo, hoy, cualquier pueblo de la provincia de Jaén, no me refiero exclusivamente a las grandes ciudades, también a los pequeños municipios, cuentan con un pequeño restaurante, con un alojamiento rural, con una cueva rural, con un hotelito rural, con un camping, infraestructuras turísticas y, además, de calidad, fruto del esfuerzo que han hecho nuestros empresarios, de la colaboración de las diferentes instituciones y también en haber sabido aprovechar los recursos que han venido fundamentalmente orientados de la Unión Europea y de la Comunidad Autónoma de Andalucía en lo que es el desarrollo rural de nuestro territorio. Por eso creo que los datos que hemos tenido oportunidad de conocer en el primer trimestre de este año 2012 son datos que, lejos de tirar cohetes, nos indican que vamos en el buen camino, que el esfuerzo que ha hecho el sector se está viendo correspondido por la llegada de turistas, por la llegada de viajeros y que nos anima a las Administraciones Públicas a seguir trabajando, no solamente en el apoyo al sector privado, sino también en lo que son tareas de promoción. Como bien saben todos ustedes, a lo largo de esta legislatura no hemos parado en ese esfuerzo, con medidas muy concretas, campañas muy concretas, como la de Conoce tu provincia, dirigida fundamentalmente a los ciudadanos de la provincia de Jaén, para que la gente de la Sierra Sur pueda conocer Cazorla, que los de Cazorla conozcan la Sierra de Andújar, que los de la Sierra de Andújar conozcan Sierra Mágina o que los de Sierra Mágina conozcan el parque natural de Espeñaperro. Todo lo relacionado con el oleoturismo, como he dicho como anterioridad, o convertir a Jaén en ese referente en espacios de encuentros para la celebración de congresos y diferentes convenciones. Yo creo que es una provincia que tiene un potencial turístico enorme y ojalá hayamos sabido reflejarlo en este suplemento que hoy presentamos aquí. Aparte de los lectores del país, que mañana van a tener acceso a este suplemento, quería añadir a lo que ha dicho Francisco, que es muy importante, vamos a colgar todo el suplemento de Jaén en la web del país. Hay una proyección enorme ahora mismo y muy significativa de la web del país en Latinoamérica y entonces por eso yo creo que es muy importante incidir en que este suplemento va a estar colgado en la red y que todos los que hacen clic en la página del país en Latinoamérica, que son decenas de miles de personas, pues van a tener acceso a este suplemento y también ahí se va a hablar de Jaén. ¡Gracias!